Hola que tal amigos coleccionistas, bienvenidos al mejor canal de colecciones Pokémon, su canal favorito Drácula Boy, ya lo saben amigos Bueno amigos, pues en el día de hoy les voy a mostrar un paquete, bueno serán algunos paquetes, pero uno de ellos en especial Tuve muchas ganas ahorita de grabar este video para mostrarles esas figuritas que me llegaron, que son unas hermosas figuritas Tommy, o sea de las clásicas, de las primeras Nada más que les voy a pedir por favor que me sigan en mis redes sociales, primero, que son estas que les estoy dejando aquí en pantalla Mi página de Facebook y mi cuenta de Instagram, por favor síganme Y amigos, en este grupo que se los he dicho hasta el cansancio, en este grupo pueden buscar sus colecciones que ustedes anden buscando cierta colección, figuras, tazos, lo que sea, lo que sea, lo que sea No solo de Pokémon, de cualquier serie, la que sea, aquí lo pueden encontrar Aquí en este grupo tenemos gran cantidad de vendedores Y ustedes pueden encontrar ahí lo que anden buscando Los enlaces a mis redes sociales y este grupo están abajito en la descripción Ábranla por favor y ahí van a encontrar los enlaces También ahí en la misma descripción están los enlaces a algunos canales amigos Para que vayan y los visiten Y bueno amigos, miren, este es el primero de los paquetes que les voy a mostrar Es un paquete muy pequeñito Pero trae unas piezas que para mí son muy importantes Son de las figuras de Sonrix Que les mostré en un anterior video Si no han visto ese video amigos, por favor vayan a verlo Es un video que es muy muy importante para mí actualmente Completar esta colección El amigo Nery César Ortiz sabe que tan importante es para mí Completar esta colección Que me tuve que pues deshacer de un álbum Muy 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 importante y bastante difícil de conseguir Y como les comento Estas figuras me las mandó el buen Nery César Ortiz Este, ya saben, como siempre le mando un saludo Muchas gracias amigo por estas figuras Y pues espérame un poquito más para lo tuyo O sea, me refiero para conseguirte lo tuyo, ¿verdad? Miren, primero que nada Son estas dos tarjetas de Bombiux Card Y estas también son de Bombiux O sea, son colecciones hermanas, por así decirlo Se acuerdan que en el video anterior En el de las figuras estas de Sonrix Les dije que me faltaba una base para tener todas las 20 Y ya posteriormente juntar las figuras que faltaran, ¿verdad? Pues bueno, ya esta es la vigésima base Ya no me falta ninguna, ya las tengo todas Ahora sí, gracias a Nery César Ortiz Y miren Este bonito Meowth Y este bonito, ¿cómo se llama? Slowking Ninetales Eh, pero Ninetales No sé de dónde En la cabeza de dónde saqué la palabra Ninetales Eh, Meganium O sea, ni siquiera se parecen Este, ¿cómo se llama? Lugia El buen Charmander Y César Ahorita se los voy a mostrar detenidamente Permítanme Nada más quería que vieran Todos, todos los que venían en el paquete El buen César A todos les digo El buen César, ¿verdad? El buen Lugia Este bonito y tiernito Charmander Miren ¿Se acuerdan ustedes, amigos? Que les dije en ese video anterior Que este ya lo tengo Pero todo amarillento O sea, todo tostado por el sol, ¿verdad? Pues este está en excelente estado O sea, bueno, talladito pues Pero, pero me refiero a que está bien, bien blanco Miren, ahí está muy manchadillo La mayoría de estas manchas No todas, pero la mayoría Se le quitan limpiándolas Miren, aquí sigue este bonito César Ahí está Les digo que me encanta El acabado O sea, la realización de estas figuras O sea, el relieve Y todos los detalles en general Están de lujo Estas figuras Están muy, muy, muy hermosas Miren Aquí las voy a ir poniendo Aquí sigue el bonito Meowth Miren, lamentablemente está Dañado de aquí De su carita, ¿verdad? Pero bueno Así es por la parte trasera Todos, todos, todos Traen aquí abajito su nombre Miren, ahí está Meowth Y su número Respectivamente Aquí está El bonito Slowking Y por la parte de atrás Miren, sus manitas Se está agarrando sus manitas Y ahí está la carilla De Del Shelder, ¿verdad? Ahí como les repito Abajito viene su nombre, ¿verdad? Aquí el buen Charmander Nada le gana Está muy curiosillo, ¿verdad? Que sí Curiosillo, pero tiernito Miren Esto es lo que les digo Que es algo que me gusta Demasiado, demasiado Me gusta de estas figuras Miren Ahí abajito su nombre Y su número Al revés Su número y su nombre Y este precioso Meganium Vean, vean Qué hermosura de figura Está muy, muy, muy bonita Me encanta mucho El contraste de los colores Este verde Limón Con este roso Y con este amarillito Me encanta mucho Y vean sus antenitas Obviamente Si se las hubieran hecho así Hacia arriba Serían muy frágiles Y fácilmente Se quebrarían, ¿verdad? Aparte que quedaría Mucho, muy alta Con sus antenas, ¿verdad? Pero aquí vean Qué bien se les ocurrió O sea, se la ingeniaron Muy bien Para ponérselas Hacia abajo Miren su boquita Está demasiado bonita Es lo que les digo Están hermosas Estas figuras Allá abajito Su nombre Su número 154 Meganium Y ahí 2001 Nintendo Y pues bueno Estas fueron las figuras Estas bonitas De Sonrix Ahora sí, amigos Vamos al siguiente paquete Que es este Este paquete, amigos Les comento Desde ahorita Este me lo mandó El buen Fabio Galdámez No sé si ustedes Se acuerden Pero ya varias veces Le he mandado Saludos en mis videos O sea, lo he mencionado En varias ocasiones Y miren Aquí viene esta Bolsita Con este bonito Meowth Aquí otra bolsa Con unas increíbles Figuras Aparte que son muchísimas Ahorita las vamos a ver A detalle Y esta otra Bolsita Con otras figuritas Tommy Y miren Vamos a echarle Un vistazo Primero A esta bolsita Donde viene Este pequeñito Meowth Este Meowth Es un peluche Japonés Me lo vendió El buen amigo Fabio Galdámez Es de un material Extremadamente Suavecito Seguramente Ustedes Ya anteriormente Han visto Otros peluches No digo Iguales a este ¿Verdad? Pero otros De este mismo Material Y seguramente Pues ya saben Lo extremadamente Suavecito Que está Miren Aquí su etiqueta De Pokémon Es marca Van Presto Como podemos ver ahí Y todo viene Totalmente En japonés ¿Verdad? Miren Que bonitas Sus patitas Vean Las hermosas Huellitas Del Meowth Se siente Hermoso Vean Su amuleto Sus bigotitos En fin Todo 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 Está hermoso Y su cadenita Pues para colgarse ¿Verdad? Donde nosotros Gustemos En una mochila O no sé Aquí vamos a ponerlo Este pin Este me lo obsequió El buen Fabio Galdámez Muchísimas gracias Amigos Este es de los que salen En los paquetes De cartas De TCG En los paquetes ¿Cómo se llama? Bueno Ahorita se me fue el nombre De ese tipo de paquetes Vean todas las Pokebolas Que tienen por detrás Y ahí tiene Pues la licencia De Pokémon Ahí dice Que es un pin Oficial Y viene Pues el registro De Pokémon ¿Verdad? Este como me comentó El buen Fabio Galdámez Se ve genial Puesto en un traje O sea En un traje elegante Pues para ir a Algún tipo de evento ¿No? Este puesto ahí En el pecho A un lado de la solapa Se vería hermoso Pues en un futuro Ya veré En qué momento Lo podré utilizar ¿Verdad? Ahora les voy a mostrar Estas figuras Que No sé si Todas 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 Son Bootleg Pero La mayoría Si son Bootleg Todas Creo No estoy seguro Si todas Y miren Ahí les va Dejenme nada más Sacarlas de aquí Y miren Si Si no me equivoco Todas son Bootleg Aquí tenemos primero Este bonito Quagsire Miren Ahí tiene su marca De Tommy Made in China Y ahí La marca de Nintendo Este Si me sé el nombre Amigos Pero ahorita No lo recuerdo Se parece a Palkia ¿No? Algo así Si no me equivoco Este bonito Pidgeotto Vean Su copetito Me gusta y todo Y como les comento Pues es pirata ¿Verdad? Pero Están muy bonitas Algunas de ellas Por ejemplo Este Vean Que bien hecho Esta Esta Excelente Por eso les digo Que Algunas como esta Si me queda la duda Que pareciera ser Original Miren Parece Y no estoy Completamente seguro Y hay otras Miren Vean Este Chimcham Algo así se llama Este Pienso que si es original Ahí tiene el Registro de la marca Marca Nintendo Miren Ahí está Este otro Charizard Vean Que bonito está Se los muestro De cerca Miren Ahí está El El sello De la marca Y si Si no me equivoco Si es completamente Pirata Pero Está increíble Este Charizard Vean Este bonito ¿Cómo se llama Y ahí dice Pokémon Pokémon 2000 No perdón Nintendo Pokémon Ahí está Este otro Se llama Swampert Si no me equivoco Miren Ahí tiene unas Rayillas De marcador Y vean Y vean Les digo Está muy Está muy Bonita Esta figura Este Lugia Vean Que hermoso Está También Me gustó Muchísimo Los colores Y todo Vamos a ver Este Si no me equivoco Se llama Necrozma Está Super Genial Porque además De que Está bien Hecha Y todo Vean El material Que es Color Negro Pero Traslúcido Vean Eso me Encantó Muchísimo De esta Figura Me gustó Demasiado Este Se llama Ralls Bueno Una Prevolución De Algo Así Y Les digo Porque A veces Me dicen En los Videos Deberías Aprenderte Los nombres No me Interesa No me Interesa Aprendérmelos Ahí Está Este Hermoso Meaut Azul Traslúcido Igual Que este Bonito Este Bonito Chicorita Vean Que bonito Está Este También Bootleg Aunque Ahí Tiene Su Sello De La Marca Tommy Vean Está Demasiado Bonito Este Kangaskhan También Fue Una De Las Que Más Me Gustó Aunque Está Despintada La Cara Del Pequeño Del Bebé ¿Verdad? Del Bebé Kangaskhan Pero Les Digo Miren Toda La Hechura El Color La Pintura Y Todo Me Gusto Vean Este Pequeñito Meow Este Mew Está Hermoso Miren Aquí Tenemos Este Que Si He Visto Su Nombre Varias Veces Pero No Me Acuerdo Vean Que Bonita Figura Me Gusto Muchísimo Hasta Ahorita Bueno Mis Favoritas Han Sido Este 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 Me Gusto Muchísimo Arbok Obviamente Y La De Benazor Y Este Pensé Que Ya Los Había Mostrado Pero No Son Dos Viene Dos Veces Bueno Voy a Hacerlos A un Ladito Para Mostrarles Por Último Esto Ya Es Lo Último Que Falta Del Paquete Son Estas Figuras Tommy Estas Si Son Originales Miren Ahí Les Va Permítanme Abrirlos Todos Y Miren Amigos Bueno Ya Las Saqué Todas De Sus Bolsitas Donde Venían Protegidas Estas Son Todas Las Figuras Tommy Que Le Compré Al Buen Fabio Galdámez Miren Ahí Está Este Bonito Zapdos Pero Bueno Aquí Está Este Bonito Zapdos Fabio Galdámez Es Un Vendedor De Mucha Confianza Tiene Maneja Excelentes Precios Y Excelentes Figuras Él Siempre Anda Activo En Los Grupos De Venta De Pokémon Y Ustedes Siempre Van A ver Que Tiene Material Nuevo Siempre Está Surtiendo Muchas Figuras A Él Lo Pueden Encontrar En Mi Grupo De Coleccionistas Que Es Este Que Está Aquí En Pantalla Ahí Van A Encontrar Sus Publicaciones Y Con Toda La Confianza Del Mundo Le Pueden Comprar Lo Que Gusten 100% Recomendado Por Mí Ese Vendedor Miren Estas Son Todas Las Figuras Tommy Que Completamente Blanco Así Era El Primer Mewtwo De Las Figuras Tommy Ahí Atrás Viene Su Marca De Originalidad O sea El Sello De Tommy Les Voy a Mostrar Este Dugong Vean Que Bonita Figura El Color De La Pintura Y Todo El Acabado Está Muy Hermoso Ahí Viene El Sello De Tommy Su Cuernito Miren Que Que Padre ¿Verdad? Este Metapod Fíjense Bien Que Dice ¿Por qué Le pusieron El Sello En La Cara Si Lo Vieron No Esta No Es La Cara De Metapod Esta Es La Parte Frontal Del Pokémon Así Es El Pokémon Ahí Está De Perfil Volteando Hacia Allá Esta Es La El Frente Y Esta Es La Espalda Ya Sabemos Que No Tiene Espalda Pero Se Me Olvido La Palabra Que Iba Decir Bueno Esta Es La Parte Trasera Del Pokémon Esta Es La Parte Frontal Así Es Metapod De Frente Mucha Gente Pensará Al Revés Pero No Esta Es La Parte Trasera Del Pokémon Y Bueno Amigos Ahí Se Los Dejo Vean Que Hermosa Tono De Pinturas Es Un Verde Esmeralda Muy Bonito Tiene Un Brillo Muy Bonito Y Tiene Partes Oscuras Y Tiene Partes Más Claras Más Iluminadas Vean Estas Partes Oscuras Y Estas Partes Claras Verdad Miren Si Se Alcanza A Apreciar Verdad Esta Hermoso Ese Metapod Vean Este Mew También Que Bonito Esta Miren Vean Estas Blanco Con Rosita Y Vean Estas Manchitas Difuminadas Rosas Que Le Agregaron Esos Detalles Amigos Se Le Ven Hermosos En Persona En Video Casi Nos Aprecian Y Miren Este Bonito Articuno Vean Que Hermoso Esta La Forma De La Figura Me Encanta Muchisimo Vean Y Vean Que Hermoso Color Azul Metálico Verdad Amigos Y Este Bonito Blastoise Uno De Los Más Populares Verdad Al Ser De Los Iniciales Siempre Traen Ese Agujerillo Y Las Letras De Tommy Ahí Están Abajito Y Vean Este Difuminado Blanco En La Espalda Me Gusta Muchisimo Esta Un Poquito Talladillo Verdad Pero No Importas Y Vean Que Bonito Su Carilla Y Todo Gordillo Y Este Blastoise Amigos Perdón Charizard Vean Que Hermosa Calidad De Pintura Miren Vean Estas Manchas Oscuras Color Naranja Difuminadas En Su Una Obra De Arte Estas Figuras Bueno Lamentablemente Aquí Tiene Un Tallón Verdad Pero Bueno Miren Vean Lo De Lado Y De Frente Vean Que Hermoso Se Ve Verdad Que Si Y Ahí En Su Cola La Marca De Tommy Este Y Ya Por Último Amigos Este Moltres También Está Muy Bonito Lo Que Más Me Gusta De Este Es Estas Manchitas Blancas Difuminadas Que Le Pusieron En El Fuego De Las Alas Miren Por Detrás No Lo Tiene Es Completamente Rojo Verdad Y Por Delante Ahí Están Esas Manchitas Blancas Eso Fue Algo Que Me Gusto Muchísimo Miren Ahí Está Tommy China Y Vean Pues Que Hermoso Está Verdad Así Que Amigos Pues Bueno Estas Fueron Las Figuritas De Tommy Espero Que Les Haya Gustado Mucho El Video Amigos Si Es Así Por Favor Dejenme Su Like Su Comentario Su Suscripción Compartan Este Video Con Sus Amigos Y Siganme En Mis Redes Sociales Nos Vemos Amigos Hasta La Próxima Sigan 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 Gracias.